Es una galería S.O. de Londres en la mismísima Whitechapel Street donde Mario Cruz y Domis Garrido van a participar en un evento que se denomina We All Immigrants, donde van a hacer una videoinstalación, videoarte y además unos performance. Vamos a conocerlo. Bueno Sergio, aquí estamos en Brooklyn Lane, en este espacio tan maravilloso. Una recepción de personas que van a venir a trabajar con nosotros. Lo que os traigo aquí es un trabajo que ya hemos dos años trabajando, dos años en proceso, investigando, planteando acciones, planteando artes en oro, planteando conceptos en relación a las fronteras y en especial al concepto de la idea de inmigración e inmigración, de cómo las personas no son legales o son legales, depende de donde vengan, a donde vayan. Y en ese sentido, hicimos unas acciones en Domis y yo en el 2014. ¡Gracias!